Hola que tal amigas y amigos, el día de hoy les traigo un desempaquetado de esta Zotac Gaming RTX 2060 Es una tarjeta de video que nosotros hemos adquirido para cuestiones de minería de criptomonedas Vamos a probarla con el algoritmo de Ergo o con el algoritmo de EdHash de Ethereum Vamos a ver que rendimiento nos da Es una 2060, repito, no es quizás la mejor tarjeta recomendada para minería de Ethereum Ya que las mejores en rendimiento energético versus el ingreso o lo que alcanzan a minar día con día Son las 3070, 3070 en adelante Entonces vamos a ver con este pequeño monstruito Es una 2060, repito, 12 GB de RAM tenemos Y me gusta porque se puede armar un rig interesante con este tipo de tarjetas En el sentido de que no tendríamos que estar cuidando mucho las temperaturas Ya que son muy eficientes en ese sentido Por otro lado, les voy a compartir la configuración que nosotros vayamos a realizar Aunque vemos que también esta trae una aplicación de Zotac que se llama Firestorm Que es con lo que se puede tunear un poquito los parámetros tanto de la memoria como del reloj Entonces vamos a ver que tal nos va con eso 12 GB de RAM GDDR6 Que la hacen realmente interesante Tecnología Ray Tracing Esta es tecnología NVIDIA Turing Así que es de muy alto desempeño Trae Ray Tracing también Para la cuestión de videojuegos sin duda va a ser una gran tarjeta de video Para eso estamos claros Otro factor por el cual nos decidimos por esta Zotac Es la garantía extendida Ya que de entrada trae una garantía de dos años Pero una vez que yo me registre me va a dar otros tres años de garantía Hagan de cuenta que es el Kia de las tarjetas Ya ven que los carros Kia dan una garantía pues de 5 o 7 años me parece Esta tiene una garantía muy alta Vamos a abrirla y vamos a ver que viene en el paquete Acompáñenme Y rompemos ese sello Y vamos a acceder al contenido Siempre es emocionante un producto nuevo Aunque no sea una 3090 Para mi es emocionante abrir una de estas Que bonito Aquí está otra caja Dentro de la caja Ok Aquí la aperturamos Nada más lo deslizamos hacia arriba Aquí dentro de este sobre tenemos nuestra garantía extendida Lo que les decía yo Y tenemos una breve guía de instalación Y otro impreso alucido Bien Viene muy bien empacada El empaque pues bueno Como pueden ver es realmente muy muy sencillo Vamos a ver nuestra tarjeta Quitamos un poquito esta caja La tarjeta es pequeña Es compacta Y les va a funcionar bien con una fuente de poder Que sea certificada por favor Que sea una fuente de poder Pues recomendable de 600 watts Pero puede ser 550 Como mínimo Como mínimo Pues bueno vamos a ver Aquí viene nuestra tarjeta Ok Muy bien Un diseño realmente sencillo La verdad si está si está bonita Otra cosa que me gusta Es que yo tengo Sotac para minería Y me va muy bien En cuanto al mantenimiento De los ventiladores Es muy fácil desarmarlos Engrasarlos de nuevo Y volverlos a poner Entonces en este caso Aquí está el conector de 8 pines El conector de energía Vemos que tenemos soporte Hasta para 4 monitores En DisplayPort Y también en HDMI Tenemos ese soporte Si es que la quisieran para jugar 12 GB Si les recuerdo Y pues nada Es PCI 3.0 Así que el bus Pues si ofrece Un buen ancho de banda Para videojuegos Vamos a probarla Nosotros les repito Para minería Y les platico Cómo nos fue Por mi parte Y por este breve Desempaquetado Eso es todo Te agradezco mucho El apoyo al canal Y si has llegado aquí Considera suscribirte Aquí en la partecita de abajo Te está saliendo El botón para suscribirte Te mando un fuerte abrazo Y mis mejores deseos Donde quiera que te encuentres Nos vemos en un próximo video Hasta luego